hola amigos spm aquí hoy vamos a volver al el vernal edge de vernal edge ahí vale aunque el juego parece no está bien continuando vale 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 a ver que podíamos hacer tenemos el ataque el ataque cargado ahí abajo había un maniquí me va a venir bien para aprender para recordar cómo se jugaba esto bien botón para correr tenemos el del lisa el de liz arnos este que para qué sirve para poca cosa bueno bueno tenemos a ver cómo era este es el botón de interactuar no hace nada estas son las magias lanzar la pregunta es como corríamos esto de una forma de trepar por las paredes y esto que hemos hecho que hemos hecho ya no me acuerdo de nada vamos a ver impulso vale si ese es el escribe que es este de aquí no ese no es el escribe ese es el ataque impulso es este es el impulso este es el impulso vale que si la lanzamos contra una pared vamos y además podemos impulsar más levemente en ángulas vale vale que más tenemos apoyo aéreo vale para saltar entre paredes vuelve contra el suelo salto impulsados tras un impulso 7 para o sea si sigue vale tengo un salto extra vale que más vale que más la roya en pared vale impulso inclinado todo acuático navega por el agua mientras te deslizas esto no lo acabo de entender creo que es es que podemos hacer esto mismo pero ahora en el agua creo no lo sé no lo sé creo que es eso pulso volador mantén pulso de provocar mientras está en el aire para empezarlo a cargar suéltalo para volar la dirección no quiere pulso ya pulso si con esto recargamos pulso no sé creo que es esto vale necesitamos esa cosa blanca que es la que me sirve para hacer los ataques especiales vale tenemos la magia para esto ya no tengo magia tenemos este que es a distancia tenemos este que es este y ya no tengo pulso a ver qué más tratamos no este no era tenemos este que es el que suelo usar el antelano no necesitas los hechizos altar cazador aluvión bomba temporal alta los congela bueno pero te toca eso ya tenemos no pulsar el electrica nunca es el ataque especial y hay otro que es cuando tú estás quieto ya sea con esto y me estoy quieto y hace nada vale y en cuanto a la magia tenemos esta que lo congela está bien me gusta luego tenemos esto que es la bomba que es la más poderosa y mi favorita porque daña varios enemigos y hace pupita así ya más tenemos tenemos esta que son las misiles que te siguen y luego tenemos ya esta que es el ataque frontal vale vale más o menos más o menos lo que me interesa es lo de volar para que podamos llegar a todas partes se supone ya no sé alguno no me interesa es lo de volar para que podamos llegar a todas partes se supone que podamos llegar a todas partes ya no me acuerdo de la historia y este que no se cree que tenga la flor vale había algo porque ya lo hemos cogido lo único que de momento no hemos podido es romper esto qué te pasa no creo que podamos subir no se vamos a probar y que podíamos subir encontramos a un guardia durmiendo durmiendo hola hay alguien ahí está totalmente sobado me queda un puntito de memoria muchas gracias despierta nada vámonos quiero contarme algo de la brújula vale eso ya lo hemos comentado a ver podemos ver los tesoros no o algo así en el mapa tesoros 8 de 8 a torre de batalla no vale esta es la arena aquí hemos conseguido todo lo que se podía conseguir parece en la ciudad 14 de 14 bien porque no veo el mapa porque está cerrada tras de atrás y ya salimos de esto el arboreto 9 de 9 por la espalda parece que estamos bien 5 de 5 a ver estos lo hemos visto el siguiente vamos a ir para acá 3 de atrás vale vamos a las minas esta es la torre las minas 8 de 8 vamos a lo de la planta 3 de 3 ya de paso le he hecho un vistazo así que esta es la razón por la que hemos estado viniendo aquí es hermoso verdad no se ve que tenías tanto talento para que cuidar las plantas me dirá que la supongo ya están alto vale muy bien por cierto tenemos un punto de memoria tenemos en total tres libras con equipo cargas rápida con equipo esto me parece bien vale vale creo que voy a coger una carga rápida una carga rápida una carga rápida esto no 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 de momento si encuentro otra lo cambiaré por por pero se ha visto que me llama la atención no 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 sin alcohol como siempre a ver siguiente para allá 6 de 6, vale pues vamos a ir para allá 4 de 4 pues vamos a ir bueno, vamos a ver el barco ah, en el barco me falta uno vale y a ti también me falta uno Rosalis vale, pues vamos es un pueblo ciudad donde está el pintor este pero no se vamos a empezar desde lo más bajo venga, hombre uh, sube, ahí vamos a ver vamos a ver Aquí está lo de la tormenta. Vale, siguiente nivel. No sé por qué tantas cosas flotando en el aire. Ahí hay algo. Ah, pero a ver. ¿Dónde estaban estos tíos? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué 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 pasa, ¿qué pasa, qué 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 pasa, cómo está, qué pasa, 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 visto ni una vale el siguiente nivel de norma del que no quiero tesoro además el tesoro que también hay ya lo cogió y 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 aquí está el pintor en el que hay que meterse vamos a ver en lo que bueno vamos a recargar por cierto esto el pulso vale a ver y aquí había esto lo que vendes un punto de memoria 25.000 vale la niña con la espada no 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 vale vale sinceramente estoy un poco perdido no sé dónde puede estar el tesoro que falta no no creo que sea bajando por aquí no no lo es no allí arriba hay algo ah no pero si es algo que ya va y vamos en su día que yo recuerde vamos ah 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 No, no es aquí Dónde quería ir Bueno, tampoco es aquí Dónde quería ir Es verdad que puede hacer esto Nada ¿Dónde está el maniquí este? ¡No! 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 Vale, ahí había una habilidad que ya cogimos Aquí no hay nada, cosa que me parece sospechoso Pues nada Creo que ya he visto todo, a lo mejor es que es algo hasta que no me dan, que no está disponible hasta más adelante En la historia no lo sé Porque aquí no tengo ninguna misión que entregar, ni nada por el estilo A no ser que se trate de cabrear de nuevo al pintor Pero que no Porque apuntas hacia arriba Cuando vamos a ir, entonces Vamos a irnos a la nave Eso tenemos que ir a... Ah, perdón, me estoy yendo por tanto más Vale, para llegar a la nave La isla jardines, eso está Un grado salvaje, esto tiene bastante Ah, vamos a ver Muy bien No sé si empezaré directamente subiendo por aquí Ah, vale, sí Aquí ya habíamos subido Nada Nada No No Saltos hacia atrás, no saltos hacia atrás Una estabilidad en la de deslizarse en los... En el agua aquí por ejemplo vale utilidad no le veo pero había también esto no venía antes por aquí vale para esto puede ser si es para esto vale entonces esta zona nueva ahí está el tesoro o uno de los tesoros un momento no estará insinuando que tengo que romper por ahí bueno a ver hacemos esto vale ok 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 ¡Vaya! A ver, ¿cómo irá a defender este? No me acordaba cómo se defendía uno aquí. Vale, un tesoro lo tenemos claro. ¿Dónde está? Pero no, ¿cómo acceder? Venga. No tengo ni idea de cómo conseguir ese tesoro. ¿Listo? Otro sitio en el que andamos esta. ¿No? ¿No? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Vale! ¡Una de los dos! ¡Una de los dos! ¡Lanzamiento perfecto! ¡Ah! ¡Lanzamiento perfecto! Vale, no lo voy a discutir. Vale, aquí no funciona esto. Vale, bien. Voy a seguir mirando por aquí. Vale, esta zona sí que la recuerdo. Y no voy a bajar. Lo único que necesito saber es cómo... Cómo llegar... A ese sitio... No, no estaba en el mapa. Vale, paso. Ah, vale. Sí, 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 sí. Recuerdo este sitio que hay que usar nada. Hay que utilizar los bloques morados para poder llegar. Paso. Sí, tenemos además el sitio localizado que es por aquí, arriba. No. No. nada porque haces eso hay que tomar para ver llegas de gas como narices de casa s ya he pisado suelo así que en principio pero que no sea ahora no quiero usar esto pero me va a obligar no era eso todo lo que quería usar idiota pero por qué eso es a lo que te da la gana nada lo sabía sabía que me iban a poner la cosa complica vale, vale, vale por fin por fin memoria voy a quitar que puse hace poco este bueno, tengo cuatro y había visto uno que me había gustado mucho son unos ataques en un momento específico a ver interesante ¿verrá no? desviación 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 a desviación desviación No, pues ya no me acuerdo que era lo que quería Esto no me gusta Esto no me gusta Esto sí me gusta Vamos a probar esto por probar Pero no me acaba de convencer Bueno, ¿y ahora cómo salimos de aquí? ¿Qué tal que así? Vale El problema es que no solemos tener tiempo Para hacer una provocación Este ataque como que no lo veo mucho Vale, vamos a hacer Esto está despejado, ¿verdad? Soy de 6 Vamos a recargar Con el maniquí Además tengo curiosidad para saber Qué es lo que hace el ataque este Hay leche A ver Me mola Me mola el ataque, vale ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? No sé si le da mucho daño Pero Me vale Basta Tenemos 19 No tenemos para comprar El punto de memoria Que venden aquí Vale Vale, bueno Muy bien Está completa La cumbre del limo Vale Aquí hay un limo Que no conseguí encontrar Vale Por aquí abajo no hay nada Una buena idea Una buena idea Hacer eso ahí Ahí arriba no hay nada Ah, vale Esto recargaba la carga Ah, vale Se lo daban para precisamente Usar Esto A ver Me falta un limo, ¿verdad? 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y el 16 sé dónde está Esta es una especie de zona de entrenamiento Para que aprendas a usar El de este Aquí no Yo recuerdo Estaba En un hueco por ahí Por la derecha Este es el que me falta Pero no encontramos Una forma de acceder Por la derecha No sé Voy a mirar A lo mejor hay un pulsador O algo de esos que rompen Por aquí Yo qué sé No, no tiene pinta Porque aquí hay Mucho ¿No? Enemigos Por aquí hemos estado ¿Verdad? Oh Vale Me ha dado por atacar Por atacar Ah, pues sí que sí Claro No era No era directamente La misma línea que este Era Arriba Vale Pues eso ha sido por otra La verdad Porque no Porque me ha dado por atacar El La para esa El último Creo Oh Cielos Están todos ¿Cómo podría agradecértelo? Por favor Toma esto Te lo has ganado Gran unge Un hechizo Gracias de nuevo Gracias de nuevo Por encontrar A todos mis pequeños limos Por favor Vuelve a visitarme Cuando quieras ¿Y qué Mechizo Más conseguido Gran No sé qué Gran auge Gran auge Voy a cambiarlo Por el altar A ver A ver ¿De qué va esto? ¿O esto? Vale Eh Esto nos obliga ¿Para qué a servir? ¿Hace daño? Es Puede que sea Poderoso Y puede que sea útil Pero Es de esas cosas Que obligas a tener al enemigo Lo suficientemente lejos Para que no te interrumpa La carga Pero luego lo suficientemente cerca Como para que Para recibir el impacto Es de esos Hechizos Que no Que no acabo yo de Que no son fáciles de utilizar No Por el momento Por el momento de uso Encontrar el momento En el adecuado Para usarlo Es complicado Además en el frenesí De la pelea Vale Pues entonces Este ya está ¿No? Sí ¿Cómo se iba? A lo de la realidad No creo que Puedo ir desde cualquier punto De estas ¿No? Bueno Precisamente este No No me gusta este Con las espinas Aquí no hemos venido todavía Que supongo que es donde está ¿O sí? Aquí sigamos Ah La prueba de la pirámide Sí Esta la completamos Vale Vale Pues Buenas fúlgicas No Esta música Es que me suena tanto a La música La música me suena Vamos a ir Vamos a ir Pero me falta un tesoro ¿Dónde? No lo sé ¿Esto para qué servía? ¿Para pesar más? ¿O algo de eso? ¿Por qué? He ¿Por qué se hicieron? ¿Ya está ¿Por qué? Y creo que todo esto ya lo hemos hecho. Que no paso de pie. La madre que te parió con las imprecisiones. Vale, esto de cuando no teníamos esto. Cosas de estas. Vale, ahora te subes, ¿no? Ahora te subes. Vale, con esta ahora saltamos más. Ah, vale, puedes tener Olud. Vale, ya entiendes, no recordaba yo esto. Puedes tener Olud, o puedes tener asalto, que es lo que tengo yo ahora. O sea, solo puedes tener uno. Un efecto a la vez. Ah, no lo veía. Ah, no. Gracias por ver el video. Ah, vale, esto lavaba el efecto. ¿Dónde puede estar? ¿Eras tú el tesoro que me faltaba? No. Esto es solo pasta. No sé si habrá algo ahí, la verdad. No, no parece. Ahí está el tesoro que me falta. Ahí está el tesoro que me falta. Vale, 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 vale. Punto de memoria. Ah, sí, lo del ataque. Vale, vale. muy bien entonces ahora tenemos que llegar hasta lo de la realidad qué haces idiota enganchar en el borde no al hecho nos mandaba la pelea con nuestro antiguo amigo que nos dejó fue a la realidad a buscar a su familia porque era principal algo de eso no 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 vale esto nos está llevando bien a donde tenemos que ir no 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 como todo no en no no ni No me digas que No, esto no es Mierda Pensaba que esto Nos iba a llevar a los A la caza 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 No lo veo No estaba tan lejos Otro De esto completo Vale Vamos por allá Esto tiene pinta de ser Lo que nos lleva al hub ¿No? De las Y desde aquí podemos llegar al barco Aquí tenemos todos los tesoros Por otra parte No sé qué oído Y aquí está el nexo Y si no recuerdo mal A saquear Es aquí Donde nos llevaba La Nave ¿Verdad? Hacia arriba la nave Sí Vale ¿Dónde estará el tesoro Que nos falta? Vale Por ahí arriba parece que no Por aquí parece que tampoco Vayamos por partes Tenemos todas las llaves De todas las ¿Verdad no? Vale Ahí hay uno Pero eso ya lo hemos ¿Eh? ¿Por qué no te matabas? ¿Verdad? ¿Verdad esto? Esto ya está Ah, vale Esto hace pupa Y además pupa de la que Parece que me quedé stuneado Hasta que no pulse el botón ¿Verdad esto? No, no, no. Vale, pues no veo, no creo que haya por aquí. Vamos a ver. Oh, no puede venir más para acá. Un momento, no puedo acabar con él. ¿Es inmortal ahora? ¿Es rara? Vale, creo que tenía que haber mirado. Voy a mirar la zona que me he dejado atrás porque no tiene salida. Tengo que mirar primero por aquí. Vamos a empezar, vamos a empezar por aquí, por ejemplo. Vale, hay un de este que no voy a pulsarlo. Porque voy a suponer que ya lo hice. Ahora sí lo voy a usar. Vale, no hace nada. Voy a ver que está el curso en la pantalla. Voy a quitarlo. Ponerlo aquí, que no se ve. Bien, pues... Vamos a venir aquí. Ah, esto te empujaba. Pero no para poder saltar. Vale, esto era para conseguir no sé qué llave. Me quería bajar. Muy bien. vale pues nada a ver aquí sesión se ha sido ella la que ha hecho ese grito es si es ella suena como un tío a veces como si fuera uno de los enemigos arriba este sí que suena más vamos a ver el alcance tiene el ataque este vale tengo un alcance no me digusta tiene buen alcance no hay que estar muy cerca del enemigo el problema es que pocas veces tienes enemigos que se quieren lejos para atacar no no Vale, ¿a dónde vamos ahora? Vamos a ir hacia abajo, a continuar. Voy a tomar el rollo de sitio. Oh, mierda, casi se me queda. Vamos, que la se atrapa en la animación. Vale. Vamos a ir a la animación. ¡Vaya! Muy bien. ¡Vaya! 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 bien hemos llegado aquí y vamos a probar vamos a empezar primero por aquí abajo y ah más ah y , y , ¡Suscríbete! Vale. No es por aquí. Me empujame. Ay, mierda que está eso ahí. Ay, mierda que está ahí. Voy a continuar por la parte superior. Oh, mierda. Venga, si hay que hacerlo dos va a estar bien. Venga. Venga ya. Y lo peor es que está luego la vuelta. Vale. Vale, aquí había una pelea. Venga. 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 Vale. Vale. Vale, eso está cogido. Venga. 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 como si hubiera algo no no creo que sean tan mamones de poner hay en una de estas paredes hay por qué le dan bueno ese tesoro y esa historia de ahí está cogida así que y 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 ¡Date! 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 Ven cámara menor no nos queda mucho más que ver y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hemos dado la vuelta a la nave! Y seguimos en encontrar el tesoro No sé, bueno El caso es que Hemos alargado mucho el vídeo Así que esto va a ser todo por hoy Gracias por acompañarme Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta el bravo! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.